Ladies and gentlemen, dedicado a todos los vividores, folladores y borderlines, Amador Rivas, Capitán Salamis in the house, y, vivitar del mundo, merengue, merengue, y pataco, todo el mundo bailando en pataca está. Dime que te gusta a ti, Lorena, te voy a dar salami a ti. Tengo pa' ti matando, la buena. ¡Si has quedado, eh! Dime que te gusta a ti, Eloa, te voy a dar salami a ti, a ti, a ti, a ti. Tú maté a la arena, te hagamos la croquette, que luego te doy una vuelta a Nicolette. ¡Escapotao, escapotao, escapotao! Dime que te gusta a ti, Lorena, te voy a dar salami a ti en la arena. ¡Adi, Lorena, te voy a dar salami a ti en la arena! ¡Dira que sea Betina! Tiene igual si eres rubia o morena. ¡Adi, Lorena, te voy a dar salami a ti en la arena!